... ...y ahora estando rara estoy bien... ...rara... ...pero bien... Concepción García no se reconoce... ...pero sigue siendo la misma... ...es por ello que aterrizó en el Teatro Municipal Miguel Fleta de Utebo... ...para ver si algún espectador la podía ayudar en su decisión... ...sobre la maternidad... ...aunque con algunos matices... Esta es una obra que aborda el tema de la maternidad... ...pero quizás desde un punto de vista algo diferente... ...a lo que habitualmente estamos acostumbradas... ...y un poquito ilumina las sombras de la maternidad... ...con mucha risa... ...esta en concreto a mí me apetecía mucho trabajar la maternidad... ...porque yo no soy madre... ...entonces algo que siempre he visto... ...es que parece que todo el mundo tenga... ...todas las mujeres tengamos que ser madre... ...parece... ...y no era así... ...entonces la idea inicialmente era trabajar un poco... ...explorar esas otras facetas ¿no?... ...de la no maternidad. Temas de la vida cotidiana... ...que despiertan una carcajada en el espectador... ...ese es el objetivo principal de Facultad Mermada... ...la compañía de teatro que ha traído la elegida hasta Utebo... ...así como sus demás obras. Nos gusta esto, que sea un humor inteligente... ...y que después detrás de una carcajada... ...pues quede un pozo, un pozo profundo... ...o cierta reflexión o pueda haber un debate... ...se ha hecho un trabajo excelente en esta localidad... ...se ha generado público... ...un público que le gusta el teatro, que viene, que... ...se nota, se nota... ...ha habido un trabajo excelente de creación de público, sí. Quiero agradecerte tu entrega y tu disposición a la misión... ...se te ve buena persona. Estamos muy contentos realmente porque además... ...durante esta etapa de la pandemia... ...se ha convertido un poco en una válvula de escape... ...y de salida de la gente... ...y la verdad es que estamos teniendo una temporada teatral... ...muy brillante y estamos muy contentos. El público de Utebo no quiso faltar a la cita... ...completando todo el aforo permitido de esta sala... ...que acoge obras teatrales cada fin de semana. Yo estoy encantada, como te digo, es mi mayor afición... ...ir al teatro, ir a ver a un musical, ir al cine... ...entonces, que aquí, en Utebo, podamos venir al teatro... ...me parece maravilloso y al precio el que lo vemos... ...que eso también hay que tenerlo en cuenta. Me parece muy bien, porque claro, hay muy poca actividad... ...para los mayores ahora, es lo que le estaba comentando... ...la chica de la entrada, que antes se hacían muchas cosas... ...yo soy de la almozara, hacían muchas actividades... ...y ahora los pobres mayores no tienen donde caerse muertos, la verdad. Vamos a pasar un rato, ya que dentro de lo que se puede hacer... ...esperamos pasar una buena tarde, parece ser que la obra... ...tiene buena expectativa, divertirnos un ratillo y a ver qué tal. Poner en valor a la mujer dentro de la cultura... ...mientras se disfruta de una nueva obra teatral... ...eran los objetivos principales de este espectáculo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!